Unboxing wey Ay soy herida que rico Dale una probada wey Sacos paseados Unboxing wey Unboxing wey Pressure Pushing down on me Pressing down on you No man has more Under pressure The brains are filled and dry Switch to famine too But people on streets Eat it up Eat it up That's okay That's the terror of knowing What this world is about Watching some good friends Screaming, let me out Tomorrow Am I going up Gets me higher As you want People People on . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!